La bala de Aramani, me eche con ti suele La bala de Aramani, me eche con ti suele La bala de Aramani, me eche con ti suele La bala de Aramani, me eche con ti suele Niuvoda meanala, higuriyaarapala Yára valla yára mání, mechí kúntí, sullé yállá. 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 Yára valla yára mání, mechí kúntí. Yára valla yára mání, mechí kúntí, sullé yállá. Yára valla yára, mechí kúntí, sullé yállá. Yára valla yára, mechí kúntí, sullé yállá. ¡Suscríbete!